Ya, si lo ves, me avisas al toque. Chofa. Nada, compadre. Pepe, lo encontré. ¿Al Carmelo? ¿Quién lo tiene? La tía Zoya. ¿Qué? Mira. La Petrimetri, el Carmelo. ¿Pero cómo así llegó a parar al programa de la Chola Chabuca? Ni idea, compadre. La pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? No nos queda de otra, compadre. Hay que recuperarlo. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes? Necesito de algo para darme valor. Una chela. ¡Y no a chela! ¿Lo ves, hermano? ¡Bravo! ¡Chico, fotito, fotito! ¡Corte! ¡Corte, corte, corte! Ya, ya quedó. Vamos a cambiarnos. ¡Vamos! ¿Qué viene? Viene la secuencia de el sí con la chola, Chabuca. ¿Qué almuerzo? ¿Qué almuerzo? No, 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 no. No estás pechonada. ¡Come pan, cone pan! ¡Ya! ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? Tía Zoyla. ¿Qué tal? Somos de la producción. Sí, sí. Venimos a mover el carro. Exacto, exactamente. El carro ya se lo llevaron ya, el carrito de Valiente. No, no, este de acá, este. Pero, no, no, no. Sí, sí. Pero nosotros trabajamos acá, chambeamos hace años. Sí, hace años, sí. ¡Choca, choca, choca! ¡Claro, nos trajo, nos trajo! Sí. No nos vas a venir con eso que quieres ver nuestro fotocheck, ¿no? Por favor. Quiero ver tu fotocheck, tu certificado de vacunas y tus últimas cuestiones contra la distemper. Ya tengo los documentos en mi mochila. Sí, ya vengo, ya. Anda a traernos, compadre. Esa cholita. Oye, el personaje de la tía Zoyla te sale bien bacán, ¿ah? Yo te admiro, de verdad. A ver, venga, mamito, venga. A la bin, a la van, a la bin, bam, bam. Chipi, ripi, chipi, ripi. Ra, ra, ra. Su fotocheck. ¿Ah? Qué raro, yo siempre lo traigo aquí en el bolso. ¡Julio! ¿Qué pasa? ¿Lo conoces esto? A ese no le he visto ni el pelea de perros. ¿Y qué hacen acá? Espérate que voy a parar al señor Sumari. Espérate. ¡Tía Zoyla, tía Zoyla! ¡Túntame el micro! ¡Túntame! ¡Túntame el micro! 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 Todas las familias, solo fui para ti en los lugares, pero yo me quedo con mi gente. Están pasando antes, un poco diferente, pero con los ojos ya pasamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!